Música 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 ¡Ey! 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 ¡Anda 재미! ¡Mierda! Cuidado chiquillos ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un vuelo. Gracias. 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 ¿Qué pasa, Chilute? Buenas, Manu. ¿Contento con el comportamiento, compadre? Sí, feliz. Bien, un cierto, un cierto, un cierto. Un saludo. Un saludo para tu amigo Boris. Buenas. Buenas, bajarraco. Buenas, buen vuelo. Por ahí, por ahí, por ahí. A fondo. Ahí no más, ahí no más. A fondo. A la renta. César ¿Qué? ¿Le gustó la tercera? No, 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 no no, 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 ¡Ahí mismo! ¡Al rasito! ¡Ahí mismo va! ¡Ahí! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se muere! ¡Se fuiste a foto, pero no es que se fuiste a foto! Son buenas Oye, mira Oye, si recién paró ahí Bueno, se lo quieren tirar más para atrás para que agarre vuelo Oye, si recién paró Oye, si recién paró Oye, si recién paró ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!